¿Qué onda gente? Les habla Changu Habana y en el video de hoy les traigo este equipo de héroe para uno de los héroes que salió en la tienda de eventos. Estoy hablando de Ken Liebre Presta y como pueden ver el diseño como que no se ve muy bien, a mí honestamente no me gustó. Lo trataron de hacer todos estos héroes que salieron recientemente en la tienda de eventos, los trataron de hacer estilo Pascua, ¿no? Como de conejitos, pero honestamente para mí este por lo menos no les quedó bien. Pero bueno, vamos a entrarle directo a ver qué habilidades y beneficios trae este héroe. Es un héroe legendario, Ken Liebre Presta es un ninja y las habilidades que trae es Tormenta de Kunais, Shurikens y Corte de Dragón. Y luego aquí abajo dice, ya es hora de que estos descerebrados conozcan a los huevos a la destrucción. Eso estuvo medio raro ahí como lo pusieron, a lo mejor no lo leí bien o no entendí qué dice, ¿no? Pero por lo que yo veo trae habilidades bastante buenas, ¿no? Si se combinan bien las unas con las otras, puedes tirar un corte de dragón inicial para hacer daño, tirar una Tormenta de Kunais y luego cuando caigas, usar las Shurikens para matar lo que haya quedado alrededor. Entonces, en teoría nada más así con las habilidades que trae es bueno. Ya viendo el beneficio, a ver qué será, sabremos cómo tendremos que construir el equipo del héroe, ¿no? Beneficio estándar, Exterminación Huevil, Tormenta de Kunais suelta a Bombas Huevo y cada una inflige 37 de daño base. Beneficio de Comandante, Exterminación Huevil Extra, Tormenta de Kunais suelta a Bombas Huevo y cada una inflige 111 de daño base. Y luego los beneficios de clase, que esto lo traen todos los niñas, Salto de Mantis y Postura Sombría. Entonces, basado en el beneficio que trae, vamos a estar haciendo el equipo de héroe, yo creo que alrededor totalmente de Tormenta de Kunais. Ya que el daño puede estar interesante con estos huevos bomba que tiras con los Kunais. Yo no sé si va a hacer suficiente daño como para matar a los enemigos más grandes. Porque, de por sí, la Tormenta de Kunais sola no mataba a los enemigos grandes, nada más mataba a los enemigos más pequeños o con poca vida. Entonces, no sé qué tanto daño le puede agregar estas bombas de huevo. Pero bueno, vamos a entrarle directo al equipo de héroe que yo armé. Como ya les dije, yo lo voy a estar haciendo totalmente alrededor de la Tormenta de Kunais. Y como beneficio de equipo, no encontré un beneficio de equipo que me conviniera mucho, entonces decidí agarrar la Mantis desorbitada. Que Salto de Mantis tiene dos saltos más y el requerimiento es tener tres ninjas. Mi pensamiento es de que puedo dar este triple salto y luego tirar la Tormenta de Kunais para así poder ver bien hacia dónde quiero tirar la Tormenta de Kunais. Además de que le da tiempo a los enemigos de juntarse abajo de mí para hacerle la mayor cantidad de daño posible a la mayor cantidad de enemigos. Entonces, si ustedes tienen un mejor beneficio de equipo, adelante y úsenlo. Yo honestamente no logré encontrar ninguno que me gustara o que valiera la pena. Entonces, decidí que este triple salto era lo mejor que le venía a este equipo de héroe. Luego, como primer héroe de apoyo, tengo a Cassandra Lince, que su habilidad es Tiempo Suspendido. Usar Tormenta de Kunais permite planear durante 4 segundos. Aumenta el daño un 40% durante el vuelo. Entonces, hago mi triple salto, tiro mi Tormenta de Kunais y me puedo quedar flotando durante 4 segundos. Además de que, mientras estemos volando, aumenta el daño un 40%, lo cual es importante para el siguiente héroe de apoyo que tengo. Porque el siguiente héroe de apoyo que tengo es Hiro Superador, que tiene como habilidad Colección de Kunais. Las eliminaciones de Tormenta de Kunais disminuyen el tiempo de reutilización de Tormenta de Kunais en 2 segundos. Entonces, por cada enemigo que mate, mi Tormenta de Kunais va a estar lista mucho más rápido. Entonces, mi teoría es que combinando estos dos héroes, hago mi primera Tormenta de Kunais, mato a suficiente gente para todavía estar flotando y poder volver a usar la Tormenta de Kunais con 40% de daño extra. Entonces, triple salto, primera Tormenta de Kunais para quedarme flotando durante 4 segundos. Y si mate a suficiente gente, puedo tirar una segunda Tormenta de Kunais con 40% de daño extra. Entonces, esta es la combinación en la que vamos a estar basando nuestro juego. Hacer la mayor cantidad de daño posible con Tormenta de Kunais y tratar de refrescarla lo más posible para poder usar este 40% de daño extra en nuestra segunda, tercera o cuarta Tormenta de Kunais que podamos tirar. Entonces, la idea es de estar flotando el más tiempo posible y que las Kunais se refresquen lo más rápido posible para poder utilizar este 1 de 40% de daño. Luego, como habilidades secundarias o de ayuda por si necesito, por si mi combo de Kunais no funciona y vuelvo a caer al piso, lo que hice es meterle poder a las Churikens, que también tengo habilidades de Churikens. Entonces, decidí que mis siguientes héroes van a ser totalmente dedicados a Churikens. Por si las Kunais no funcionan, tener otra habilidad que pueda usar para salir de problemas y poder matar gente. Entonces, mi siguiente héroe de apoyo es Yamurai Churiken Veloz, que tiene como habilidad Fuego Veloz. Disminuye el tiempo de reutilización de Churikens un 30%. Entonces, voy a poder estar usando obviamente las Churikens mucho más rápido en caso de que mi combo de Tormenta de Kunais no funcione muy bien. Luego, tengo a Filo Escaramuzador, que tiene como habilidad Lanzamiento Entrenado. Disminuye el costo de energía de Churikens un 33%. Y eso es bastante importante, ya que si tiro una Tormenta de Kunais y puedo tirar varias Tormentas de Kunais y después caigo, a lo mejor no tengo suficiente energía para usar las Churikens. Entonces, el hecho de que me cueste menos energía, hace que pueda combinar Tormentas de Kunais y Churikens sin tener que esperar a que la energía se recargue. Luego, tengo como último héroe de apoyo a Sara Maestra del Churiken, que su habilidad es Cascada. Añade una estrella adicional a las Churikens, que esto es plenamente nada más para hacer más daño con mis Churikens. Entonces, como pueden ver, inicialmente quiero hacer la mayor cantidad de daño posible con mi Tormenta de Kunais. Si esto no funciona, tengo las Churikens para seguir haciendo daño en caso de que esto no funcione. Unos problemas que yo puedo ver que vamos a tener es el hecho de que a lo mejor o nos quedamos sin energía o tomamos mucho daño en caso de que el daño de Kunais no mate a suficiente gente y luego caigas entre muchos enemigos. Entonces, unos cuantos héroes a tener en mente en caso de que estén teniendo problemas manteniéndose vivos o teniendo problemas con la energía, teniendo suficiente energía, es de que en vez de tener a estos héroes para las Churikens podríamos cambiarlos para agregar, para ponernos algún héroe que nos cure o que nos dé más armadura o incluso que nos dé más energía. Entonces, lo que podríamos hacer es cambiar estos tres por ya sea el Kyle Escuadrón de Bombas que nos da 22 de armadura, lo cual va a hacer que aguantemos muchos más golpes. También lo que podemos hacer es usar a Yonesi, experto en supervivencia, que por cada eliminación te cura 39 de vida lo cual nos puede mantener vivos, sobre todo si la Tormenta de Kunais mata a mucha gente. Eso te va a ayudar a curarte bastante. Y luego, a otra persona que también podemos meter es a Yonesi, comando del amor caído que, como pueden ver, las eliminaciones restauran 6 de energía durante 3 segundos. Entonces, dependiendo, después de que uses este equipo de héroe inicialmente, así como yo lo tengo y veas que estás teniendo problemas, ya sea de que no estás sobreviviendo lo suficiente, necesitas curarte o aguantar más golpes o que a lo mejor tienes problemas de energía, puedes usar a cualquiera de estos tres héroes y sustituirlos en vez de tener a las Churinques aquí. O incluso podrías nada más quitar a uno de ellos y meter, punto que, a Yonesi, experto en supervivencia o Yonesi, comando del amor caído y así ya nada más tienes o alguien para curarte o alguien para que te dé más energía. Si nada más quieren quitar a uno o dos, yo recomendaría que quiten a esta Sara maestra del Churiken, ya que la estrella adicional no creo que los ayude mucho. Este disminuir costo de energía puede ser que lo puedan sustituir por el Yonesi, comando del amor caído, ya que eso les va a dar más energía, entonces no se tienen que preocupar tanto de la energía. Y algo muy importante que si van a usar al equipo de héroes así sin hacer cambios, les recomendaría que se lleven descarga de adrenalina en sus artefactos. Así se van a poder curar en caso de que se metan en problemas. Pero bueno, vamos a entrar directo ya a una misión a ver qué tal funciona este combo de tormenta de Kunais con las bombas de huevo. Así que vamos a darle. Después de haber usado este equipo de héroe en unas cuantas misiones, honestamente me quedé bastante sorprendido qué tan divertido y qué tanto daño hace esta combinación ya que si logras si logras usar bien la tormenta de Kunais y matar suficientes enemigos puedes literalmente estar volando todo el tiempo, evitando todo el daño mientras hayas enemigos abajo de ti que puedas matar porque la tormenta de Kunais te va a mantener a flote mientras tú sigas matando enemigos. De hecho no tienes que resetear tormenta de Kunais totalmente puedes nada más matar a unos cuantos y dejar 2 o 3 segundos mientras sea cualquier cosa abajo de 4 segundos vas a poder usar tormenta de Kunais prácticamente infinitamente hasta que ya no haya más enemigos abajo de ti. Entonces es bastante bastante interesante el hecho de que puedes usar el triple el triple salto para llegar al lugar donde quieres tirar la tormenta de Kunais y una vez ahí que la tiras te puedes quedar flotando unos cuantos segundos en lo que matas a todo lo que hay abajo de ti además de que también puedes disparar o puedes usar las mismas Churiken mientras estás flotando después de tormenta de Kunais entonces puedes hacer bastante daño sin que los enemigos te puedan hacer daño a ti una cosa que sí hay que tener en cuenta es el hecho de que cualquier enemigo que pueda lanzar proyectil ya sea los pistoleros o los tipos que tiran hueso o incluso los mini jefes que disparan láseres de los ojos eso sí te pueden dar no importa qué tan alto estés entonces tienes que tener cuidado de que cuando saltes no haya muchos de esos enemigos alrededor porque una vez que estés en el aire no vas a poder maniobrar para tratar de de quitarte a esos enemigos entonces tienes que tener mucho cuidado no te vayan a matar porque una vez que estés en el aire nada más tienes tu arma y una que otra habilidad para poder atacar a los enemigos entonces tienes que tener cuidado de que no haya enemigos que puedan atacar a distancia para que así te puedas mantener vivo aunque si te llevas la habilidad o el artefacto de adrenalina que te cura puedes mantenerte vivo un poco más de tiempo pero idealmente no quieres estar flotando cuando hay enemigos de larga distancia que estén cerca de ti pero sí recomendaría que probaran en este equipo de héroes a lo mejor le pueden hacer algunos cambios usar otro tipo de armas y cosas así para mantenerse a flote más tiempo pero sí se van a divertir bastante y además el daño que hace es bastante bueno que si van a poder matar enemigos sin problemas pero bueno eso va a ser todo por este vídeo no olviden suscribirse y darle like y también acuérdense que ya pueden apoyar al canal si ponen el código changuabana en la tienda del juego yo soy changuabana y nos vemos la próxima la próxima ¡Gracias!